Sin querer Me he vuelto a enamorar ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido En mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le gusta su explicación Lo nuestro es puro amor Es puro amor Sin querer Me he vuelto a enamorar ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Con un beso tímido Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le gusta su explicación Nuestro es puro amor Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Amor te espero Y no lo podemos evitar Y ya no hay 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 Gracias por ver el video.